¡Gui y estopa! El tapir Dicen que el tapir es como los burros Y en realidad el burro es muy inteligente, ¿saben? ¿Que el burro es muy inteligente? Nunca oí una tontería así en mi vida Es obvio que el burro es el animal más tonto que existe Idish, cállate ¿Por qué me voy a callar? Todos saben que el burro es el animal más tonto del mundo, ¿verdad, amigo? ¿Qué les pasa, chicos? ¿Por qué ponen esas caras? ¿Dije alguna burrada? Varias ¿Por qué lo dices? Pity, él es un burro Oye, Gui, ni siquiera lo conoces y ya lo llamas burro Es un burro de verdad Ay, ¿cómo iba a saberlo? Disculpe, señor burro, no le haga caso Pity es un poco... un poco... olvídelo La gente cree que somos tontos porque no hacemos lo que nos ordenan Eso no es ser tonto, es astucia pura No nos gusta trabajar para los humanos ¡No puede ser! ¿Eso quiere decir que el tapir también es muy inteligente? No, en realidad ellos son tontos Ahora sí, estoy confundido La sucesión del tapir ser tontos viene de la época de los antiguos cazadores Siempre sigue el mismo camino para ir de la selva a los ríos donde bebe agua Por eso los cazadores ponían trampas donde encontraban las huellas Y tarde o temprano caí en la trampa Así se originó su fama y la de personas que siguen siempre el mismo camino ¡Vaya! Nunca había un burro tan inteligente en mi vida El tapir se baña en el lodo y en el agua para librarse de parásitos Como garrapatas, moscas, etc. Por eso vive cerca de los ríos y selvas húmedas Suele usar su larga nariz como un respirador Proyectándola hacia arriba cuando está en el agua También tiene glándulas faciales que usa para dejar el rastro de su olor ¿Qué ruido es ese? ¿Sabes? Debe ser estopa silbando en el baño No, es el silbido que los tapires macho usan para atraer a las hembras No es muy inteligente silbar así para atraer a alguien Sí, pero con las hembras tapir funciona Después se aparean y nacen las crías El tapir raras veces tiene más de una cría Tienen rayas marrones y blancas y maman mientras su madre tenga leche En año y medio ya será igual de tamaño a los adultos ¿Qué es eso? ¡Ah! Ahora sí debe ser estopa ¿Habrá descubierto que me comí sus galletas? ¿Te las comiste? ¡Ah! Creo que he metido la pata Pero si no fue estopa, entonces... ¿Quién dio ese silbido? Fue un tapir Usan sonidos para demostrar miedo, dolor y apaciguamiento Tienen un sonido para identificar individuos de la misma especie Y otro que significa agresión Se parece a lo que tú haces, Piti Por cierto, ¿dónde está Piti? Y los cazadores comenzaron a llamar a las personas burras por el tapir Uy, Piti acaba de hacer otra burrada Sí, y dicen que el burro soy yo ¡Au! ¡A mujeres! ¡Gracias! ¡Gracias!